¡Ey! ¡Ey! ¡Potunianto! ¡Pago a la chan! ¡Potunianto! ¡Pago a la chan! ¡Potunianto! ¡La tele en la conga! ¡La tele en la ma! A tele la conva, a tele na' más A tele la conva, a tele na' más Castiga, tele, castiga A tele la conva, a tele la conva, a tele na' más Tocito Cotufa, Cotufa na' más Tocito Cotufa, Cotufa na' más Juego negro club, Juego Cotufa Allá va, allá va, allá va Juego Cotufa, Cotufa, Juego Cotufa A tele la piedra que coja palo ¡Bravo! 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 Trabaco en el bambal, Trabaco na' más, Trabaco timbal, Trabaco na' más, Trabaco timbal, Trabaco na' más. Trabaco, Trabaco nao. ¡Viva! ¡Anda, mami, anda! ¡Fuego! La rima te cabulla, la palestra. ¡Vaya, medio peinete! ¡Juega todo, juega! ¡Salud! ¡Ajá!